Un hombre murió de forma instantánea al ser arrollado por un auto que se dio a la fuga sobre la carretera panamericana. Los hechos se registraron este martes cerca de las 7.30 de la mañana, cuando a través del sistema de emergencia 911, varios automovilistas notificaban a las autoridades un accidente por atropellamiento. Al llegar elementos de la policía localizaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años, tendido ya sin signos vitales, presentando diversas lesiones. Agentes del Ministerio Público arribaron para dar fe de los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo. De forma preliminar se estableció que el autorresponsable del accidente se dio a la fuga, por lo que se iniciaron las investigaciones para lograr ubicar al presunto responsable.